La fiesta de San Miguel Arcángel forma parte de las festividades de las tradiciones soques. Este 29 de octubre, desde primeras horas del día, dio inicio en la Casa del Prioste, la danza en honor a San Miguel Arcángel. Es una danza que entra dentro de la categoría de lo llamado teatro evangelizador, en donde esta danza que seguramente es colonial, los frailes dominicos, que son los que evangelizaron esta región, enseñaron a través de la danza a los indígenas soques la lucha entre el bien y el mal. Entonces esta danza está conformada por siete zonas de tambor y carrizo, y en cada zon va un fragmento de una historia, que en general cuenta cómo salen los ángeles, sale San Miguel, San Rafael y San Gabriel, los tres arcángeles, luego aparecen los diablos con Luzbel, y van bailando, los diablos remedan a los pasos de los ángeles, y hay un punto en donde empieza como una batalla, entonces van a prepararse la batalla, luego pelean los diablos con los ángeles, y entonces San Miguel que es capturado, entonces se queda sentado porque está capturado, llora San Miguel porque fue capturado, pues como si es el defensor del ejército de Dios, y entonces después los arcángeles, los otros dos, van y salvan a San Miguel, pelean con los diablos, salvan a San Miguel. Mediante esta representación con música, se contaba a los indígenas soques la historia de San Miguel, es considerada una danza de conquista. Ya hace siete años, entre los amigos, los músicos, la gente que conoció el baile, sobre todo un señor que se llamó José María Pechá, que él dejó una virgen de Asunción muy bonita, él estaba adolescente cuando él vio el baile, lo veía porque su papá fue prioste de San Roque, llegaba a quemar vela a la iglesia de San Roquito, entonces él vio el baile y él los orientó, pero ya no se acordaba de la vestimenta más o menos, entonces nosotros nos apoyamos, como los cordris dicen que se parece mucho a Copa Inalá, la danza de Tuxla, nos apegamos un poco a ellos. Una danza colonial, lo más adaptada a lo que se realizó hace más de 80 años, la cual busca preservar las tradiciones soques a través del teatro urbano, uno completo se hace en las ermitas por agradecimiento y los bailes adaptados en las casas. Más de 15 participantes, entre músicos y danzantes, que por devoción continúan con esta festividad a San Miguel Arcángel. La intención es mantener, hacemos lo posible todos, es un esfuerzo colectivo para que esto se pueda mantener, son nuestras danzas, los soques de Tuxla tenemos ocho danzas en el año, esta es una más de parte de nuestro ciclo agrícola y tiene coreografía, entonces a diferencia de otras danzas que la coreografía es más sencilla, aquí es más especial, entonces se hace mucho esfuerzo, entonces yo invito a la gente que nos ve, que respeta nuestras costumbres. Tuxla es un cúmulo de tradiciones, la tradición soque continúa y la invitación es abierta para que todos puedan integrarse, los tuxlecos son descendencia soque. Con imágenes de Pedro Robles, Patricia Montesinos Núñez, Noti13.